What's up amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien y a petición de un suscriptor les voy a traer un top 5 de los mejores campeones para ranked cuando nos queremos iniciar en este mundo de la ranked nunca hemos jugado ranked queremos probar este mundo queremos ver que tal es el juego bueno estos son los 5 campeones que ustedes deberían usar no los traigo en un orden específico el número 1 no es el mejor el número 5 tampoco es el peor y viceversa sino que les traigo los que considero yo que es muchísimo más fácil de ganar y posiblemente carrear les quiero recordar que al escoger estos campeones no vamos a asegurar la victoria lo que tenemos es que practicar muchísimo en normal si queremos manejar estos campeones y ahí si carrear pero yo sé que hay veces ganan la curiosidad y las ganas de jugar ranked pero les aconsejo que jueguen muchísimo muchísimo en normal cuando ya dominemos a la perfección alguno de estos campeones podemos irnos a las ranked y subir de elo en el puesto número 5 tenemos un campeón que podemos usar hasta en el tutorial y la verdad es que está rotísimo tenemos a garen bueno la verdad es que garen es muy fácil de usar y pega unas carreras y y en el puesto número 4 tenemos a jax la verdad es que ahora los ítems y las maestrías le están viniendo muy bien a este campeón que nuevamente está cogiendo un pico de poder impresionante y eso no sé si ustedes vieron al jax que existía antes que era inmortal básicamente pero el de ahora quiere llegar a ese nivel en el puesto número 3 tenemos a su en la verdad es que es un campeón demasiado bueno no sirve para cualquier liga y pues está teniendo un pico de poder muy muy bueno en el puesto número 2 nuevamente Gracias. 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 La verdad es que es un campeón demasiado versátil con un daño explosivo increíble, lo podemos utilizar prácticamente en todas las líneas, bueno a excepción de la jungla, pero Ani carrea partidas desde tiempos inmemoriales. Gracias. Regálenme un...